No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y es que a veces se me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y es que a veces se me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Amén 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 Amén